Scholtz viaja este viernes a París en su primera salida oficial de Alemania. El nuevo canciller alemán, Olaf Scholtz, cumple así con la tradición de subrayar el vínculo franco-alemán. Una reunión que pretende mostrar la continuidad y la estabilidad de la Unión Europea, cambios de gobierno al margen, mientras la pandemia golpea el continente y suma países al boicot a los Juegos Olímpicos de invierno en China. A diferencia de las cumbres anteriores, el presidente francés Emmanuel Macron es ahora el más veterano. Y el año nuevo comenzará con la presidencia francesa rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Durante una rueda informativa, Macron presentó una ambiciosa agenda que, para cumplirse, necesitará, entre otros, el decidido apoyo del nuevo canciller de Alemania. La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, visitó este jueves París y expresó que Alemania no tiene ningún amigo más cercano que Francia. Baerbock ha prometido una postura más dura con estados autoritarios, como Rusia y China, tras el tolerante pragmatismo empresarial de los años de Merkel. En su visita a Bruselas, trató con el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, sobre China, Irán, Ucrania y Bielorrusia.